¡Ey tú! ¿Eres un prepago chévere? Entonces, esta noticia es para ti. A todos los prepagos chévere, bienvenidos a la RP Chévere de Claro. Para que te llamen y llames ilimitado con todos los claros del Perú. Como Laceño, que habla con toda su familia. Como Pedrito, que convoca a todos los peloteros. Como los enamorados, que le dicen a la novia que cuelgue primero. Y están ahí, cuelga tú, cuelga tú. Y es que lo chévere de hoy tiene nombre. La RP Chévere de Claro. Una red donde cada vez somos más. ¡Prepárate los chévere!